Esta bonita chilena A mi esposa pediré Voy por tres aves Tendré quien con que soñar Tengo listo mi petate Junto con el metate Alguien con que despertar Junto con el metate Alguien con que despertar La prueba ya pasé El signo del ajeno La tiene que entregar Tengo con el presente No quedará un pendiente Para llegar al altar No quedará un pendiente Para llegar al altar Estas son las costumbres y tradiciones Del estado de Oaxaca Y seguimos zapateando Ya tengo a los padrinos Me tendrán el camino Y poder vivir feliz El vestido compraré A la que será mi mujer Su amor ya quiero sentir A la que será mi mujer Su amor ya quiero sentir La boda ya se llegó Voy a subir su amor Ve, no tengo que esperar Mi madre la cuidará Con ella se dormirá Yo tengo que respetar Con ella se dormirá Yo tengo que respetar eternamente Bien Quiero Hoy se cumple el plazo, seguro que la marazón para aterrar a nuestro hijo Así como lo planeé, desde que yo me case vivo como Dios dijo Desde que yo me case vivo como Dios dijo Hoy se cumple el plazo, seguro que la marazón para aterrar a nuestro hijo Así como lo planeé, desde que yo me case vivo como Dios dijo Desde que yo me case vivo como Dios dijo Y andamos curiosos mamacita Y zapatieles bonitos Música 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 Música